... Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco menores sufre abuso sexual antes de cumplir los 17 años. En Europa, Estados Unidos y Canadá, un 20% de los niños y niñas han sido abusados sexualmente. Si fueran las víctimas de alguna enfermedad, estaríamos hablando de una pandemia, afirmó Vicky Bernadette. Es fundadora, además de espacios, además contra el abuso sexual infantil y ala, además de estas cifras. En los últimos años hemos visto en incremento en todo el mundo estos casos de abusos hacia los menores de edad. Un asunto que obviamente nos genera gran preocupación como padres y como sociedad. Sobre las concepciones y definiciones hay grandes debates. Para la Organización Mundial de la Salud, la pedofilia es un trastorno mental del comportamiento y del neurodesarrollo. La Sociedad Americana de Psiquiatría, por su parte, lo menciona también como un trastorno parafílico, una forma de enfermedad mental. Y para muchos es un crimen que debe ser penado con todo el peso de la ley y que ha cobrado, además, gran fuerza a través de las distintas redes sociales y el Internet. ¿Cómo encender las señales de alerta? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es posible detectarlo? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Qué están haciendo las distintas instituciones para difundir información al respecto? Lo revisaremos justamente hoy en el día. Además, les decimos, como siempre, sobre este tema, las interrogantes son continuos. Mi nombre es Jocelyn Correia, les saludo en nombre de todo este equipo técnico y de producción. Y como todos los viernes, ya estamos al día para analizar este y otros temas. Acompáñenme. Desde el pasado 15 de agosto y hasta el mes de septiembre, el Ministerio Público desarrolla la campaña Pedofilia es crimen con la que busca luchar más intensamente contra este delito y proteger a los niños, niñas y adolescentes de los llamados depredadores sexuales que pueden poner en riesgo su integridad y su seguridad. Esta campaña contempla una estrategia comunicacional a través de redes sociales, acompañada de actividades informativas de sensibilización destinadas a actores que son clave para la protección de la infancia y la adolescencia. En las últimas semanas, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha difundido en su cuenta de Twitter al menos dos casos de presuntos pederastas capturados por las autoridades. Del 20 de junio al 20 de julio, la justicia venezolana condenó a ocho sujetos por haber cometido abusos contra menores de edad, algunos a niños entre 5 y 10 años, de acuerdo con el reporte de casos que lleva a cabo la fiscalía en su página web. A principios del mes de julio, la conferencia episcopal reveló que sacerdotes y otros miembros de la Iglesia Católica en el país han cometido abusos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables, cuyo número de casos, sin embargo, decidió mantener en confidencialidad. Bien, 3 y 38 minutos de la tarde, estamos completamente en vivo, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Es un tema bastante sensible, es complejo, además no queremos herir ninguna susceptibilidad, tocarlo además con mucha sutileza, hablar desde el punto de vista de la educación, de qué estamos conversando y, por supuesto, hablar un poco acerca de esta campaña. Y para eso vamos a tener a nuestros invitados, vamos a estar conversando con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, un contacto telefónico con él donde nos va a hablar justamente acerca de cómo se desarrolla esta campaña, de estos casos y todo el esfuerzo que ha hecho además el Ministerio Público por dar atención justamente a las víctimas y hacer justicia. También vamos a estar conversando con el médico psiquiatra, el doctor Ángel Riera, para hablar un poquito desde el punto de vista de la psicología y sobre todo estos signos de alerta que son tan importantes para todos los padres en casa, para todo ese núcleo familiar, detectar, estar muy pendiente además, porque con todo este auge de la tecnología, de las redes sociales, se encuentran además detectadas distintas redes de pedofilia que captan a todos nuestros niños y es posible prevenirlos justamente a través de la información y de la educación. 3 y 40 minutos de la tarde, de la tarde en nuestras redes sociales, arroba jocelyn correa tanto en Twitter como en Instagram, también nos pueden seguir en nuestra cuenta oficial del canal arroba btb canal 8, arroba btb guión bajo canal 8. Vamos a revisar además un adelanto de algunos portales que estaremos viendo más adelante con otros datos, con otras expresiones además que se dan a través de las redes sociales, justamente con esta etiqueta de esta campaña Pedofilia es crimen. Revisamos entonces los titulares, los estaremos ampliando en detalle más adelante. Si los tenemos, me dicen y leemos algunos de estos titulares. Bueno, ahí los tenemos, leemos entonces el primer titular que vamos a estar revisando más adelante, es www.aeronews.com. La pedofilia es en línea, aumenta de forma drástica en Europa. Ellos hablan además de datos y cifras importantes que estaremos revisando más adelante. Gestarsalud.com, publicado el 15 de junio. Además, estos movimientos vienen desde hace tiempo generando mucha información. El perverso movimiento que busca la legalidad de la pedofilia en el mundo. El MAP, vamos a estar revisando, además se expresan algunas opiniones importantes sobre contenido, incluso que se difunde a través de los medios de comunicación. Emisiónverdad.com, aplicación de mensajería de Amazon, esconde red de pedofilia. Es bastante delicado además este tema, no solo en nuestro país han dado estos casos, vemos además cómo se están investigando otros casos en otras naciones y como ya les decía, pues con todo este tema de las redes sociales, el auge de la tecnología, pues es mucho más fácil, o ha sido mucho más fácil que se multiplique esto que, como muchas personas, pues también considero es un crimen. 3 y 41 minutos de la tarde, pausa pequeñita. Regreso tendremos además al fiscal vía telefónica para que nos hable acerca de esta campaña de pedofilia. Es un crimen desarrollado por el Ministerio Público. Ya venimos, quédese con nosotros. Bien, estamos de vuelta, completamente en vivo, 3 y 45 minutos de la tarde. En este día hoy hablando de este tema, pedofilia se desarrolla por parte del Ministerio Público. Esta campaña desde el pasado 15 de agosto, pedofilia es crimen. Y justamente en unos segunditos vamos a conversar con el fiscal general de la República, Tarek Williams Saab. Además, lo saludamos y agradecemos a que nos acompañe nuevamente en este espacio. Recordamos que hace algunos programas, pues, el inicio, este anuncio justamente del inicio de esta campaña. Los saludo y de inmediato le hago la primera pregunta. ¿Hacia dónde apunta fiscal esta campaña y de qué forma se hace llegar el mensaje? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes audiencia que a esta hora está viendo este importante programa. El tema y la campaña que el Ministerio Público ha adelantado con la denominación pedofilia es crimen, pudiéramos decir que hasta la fecha ha sido un importante éxito por el impacto y la conciencia que ha causado en todo el territorio nacional, particularmente en las instancias que nosotros queremos impactar e influir, que son, obviamente, todas las instituciones preventivas de carácter educativo. Estamos ahorita en un periodo de receso escolar, pero ya estamos haciendo importantes reuniones con directivos de zonas educativas en el país. Por lo tanto, estamos muy claros que el impacto y la influencia que va causando esta campaña, que la estamos realizando a través de foros, charlas, talleres, campañas en redes sociales, campañas informativas a través de medios audiovisuales, que está teniendo un progresivo e importante éxito que se va a visibilizar aún más cuando arranquen las actividades escolares, puesto que vamos a tener esta misma campaña ya en tiempo real con alumnos, con profesores, con directivos en todos los estados del país. Previamente, ya la estamos preparando, repito, a nivel de las máximas autoridades zonales, regionales en el país que han recibido con mucho entusiasmo esta iniciativa que, como Fiscal General de la República, con nuestro equipo, hemos adelantado. Sí, de hecho, hemos visto, bueno, como parte de esta iniciativa, usted lo ha mencionado, a través de las redes sociales, distintos mensajes de distintos sectores, apoyando justamente la necesidad de hablar acerca, o a través, mejor dicho, de esta campaña. De hecho, más adelante vamos a estar revisando algunas expresiones. Importante, además, lo que mencionaba acerca del año escolar hasta la fecha. Recordamos que esta campaña se va a desarrollar hasta el mes de septiembre, justamente tocando, pues, el inicio nuevamente de año escolar. Le pregunto, Fiscal, porque es importante saberlo, el número aproximado de casos que han recibido ustedes, que ha recibido el Ministerio Público este año respecto a este tema. Nos gustaría saberlo. En lo que va de año, es decir, a partir del mes de enero hasta el corte del 15 de agosto de este año 2022, hemos recibido 632 casos que pudiéramos nosotros tipificar de agresión sexual a menores de edad. casos de pedofilia, en los cuales quiero destacar las entidades, las regiones, donde hemos tenido, digamos, el mayor número de denuncias. Aparecen entonces los primeros cinco estados a nivel nacional, Zulia, Táchira, Carabobo, Distrito Capital y Miranda, de manera progresiva. En tal sentido, hacemos un llamado, y aprovecho, hacer un llamado a todos los padres, representantes, a vecinos, a todo aquel que de manera directa e indirecta conozca de un caso de ataque, de agresión sexual a menores de edad, tipificado como pedofilia, en cualquiera de sus variantes, de manera inmediata hacer la denuncia en los despachos fiscales. que nosotros tenemos dispuestos en todo el territorio nacional, nuestros profesionales, para actuar de manera inmediata y hacer justicia a la familia venezolana. No podemos permitir que este tipo de monstruos, que este tipo de aberrados puedan multiplicarse, todo lo contrario. Yo siempre he dicho que la sanción es prevención, y en este sentido estoy convencido que esta campaña, que este programa, que esta acción que estamos haciendo va a tener importantes resultados, como lo tuvo y lo ha tenido la campaña que adelantamos en contra del acoso escolar. Disminuyó enormemente a partir del momento en que el Ministerio Público visibilizó ese tema y lo atacó de forma inmediata. Fiscal, ustedes también han implementado el programa El Ministerio Público va a tu comunidad. Eso también lo hemos visto a través de las redes sociales. ¿Qué receptividad ha tenido más allá de las cifras, que son siempre importantes? ¿Han podido ustedes detectar casos relacionados con este tema a través también de esta herramienta? En relación a nuestra campaña, a nuestro plan de acción, El Ministerio Público va a tu comunidad, debo decir que ha tenido una receptividad espectacular, extraordinaria. De verdad, me siento sumamente complacido como Fiscal General de la República de acercar esta institución tan importante para la democracia venezolana al pueblo, a las comunidades populares, a los sectores más vulnerables. Ir nosotros mismos, nuestros fiscales, con sus computadoras, con sus actas de entrevista, a las plazas bolívar de municipios apartados en el país, donde no puedan existir oficinas o despachos fiscales para atender directamente a nuestro pueblo, a nuestra comunidad. En este sentido, ya llevamos dos semanas actuando con el programa, con el plan de acción, El Ministerio Público va a tu comunidad. Quiero destacar que lo hacemos todos los miércoles, en un horario comprendido desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde. Se instala en esos municipios de los estados de Venezuela, donde, repito, no existen despachos fiscales, nuestro equipo para oír, para atender a la gente. Y en este sentido, es importante destacar que aproximadamente, tanto el miércoles de la semana pasada como este miércoles de esta semana, hemos tenido un aproximado de 2.000 personas atendidas. Una cifra relevante, importante, porque refleja que ya la gente conoce de este plan de acción, se acerca directamente, y es atendida de manera automática, yo quiero destacarlo así. Y de esta manera se rompe cualquier tipo de burocracia, se rompe cualquier tipo de supuesta o pretendida atención burocrática, en tanto es el propio despacho fiscal que se instala a oír, a atender con sus propias sillas, con sus mesas, con sus actas de entrevista, a nuestro pueblo. Y allí, bueno, obviamente, muchas de esas personas atendidas, nosotros desglosamos. Muchas son denuncias que efectivamente tienen carácter o revisten carácter penal, otras son orientaciones, asesorías de carácter jurídico gratuito, obviamente, que hacemos al pueblo. De hecho, vimos también el testimonio de muchas personas que se han acercado justamente a las plazas Bolívar en distintas partes del territorio para hacer sus denuncias, y hemos visto también al personal del Ministerio Público, y como usted mencionaba, pues a través de esto también ha sido posible detectar casos relacionados con este tema que estamos tocando el día de hoy. Usted siempre se ha caracterizado además por compartir estos casos, por hacerse eco de estas denuncias, por además afirmar el compromiso que tiene el Ministerio Público en hacer justicia cuando se hacen estas denuncias. A mí me gustaría preguntarle sobre un caso que usted expuso a través de sus redes sociales, y específicamente sobre el caso del sacerdote en Táchira. En este sentido, también con la conferencia episcopal, se han establecido enlaces con ellos, específicamente con estos casos que se ven relacionados además con este factor, no solo en nuestro país, sino en el mundo. ¿Se han establecido enlaces con ellos? Bueno, en el lamentable caso del sacerdote, del cura, del párroco, de allá, del estado Táchira, que lamentablemente, en mala hora, agredió a una menor de 13 años, a la cual engañó previamente, la llevó incluso a su habitación de la casa parroquial, refiriéndole que le iba a dar de comer, que utilizando pues sus artimañas psicológicas, allí procedió a agredirla sexualmente, agredirla físicamente, incluso la niña, había testigo, tuvo que correr hacia un baño, esconderse, gritar, y allí mismo ser detenido en flagrancia, este aberrado, que en mala hora, se vistió una sotana para presuntamente hablar con feligreses, y tener múltiples denuncias de agresiones sexuales a menores de edad. Ya se le estaba haciendo un monitoreo a este sujeto, se le estaba haciendo una vigilancia, y se le detuvo de manera infragante, y contra él habrá todo el peso de la ley. Más allá de que pueda pertenecer, repito, a una congregación religiosa, lamentablemente mucha gente utiliza, repito, su edad, tener un manejo psicológico, obviamente mucho más organizado mentalmente para el mal, siendo adulto para agredir a niños, por eso yo siempre hago el llamado de atención a los padres, a los madres, de vigilar a sus hijos menores de edad, y adolescentes, de cualquier ataque, de cualquier artimaña psicológica, que algún adulto vaya teniendo, invitándolo, convocándolo a actividades sospechosas, rápidamente esas cosas deben ser vistas, deben ser vigiladas, deben ser denunciadas, porque pudiéramos evitar potencialmente un ataque, y es mejor prevenir, en este caso, que luego lamentar el hecho ya consumado. Así que, el Ministerio Público, nuevamente se anota una gran victoria de carácter institucional, repito, con esta importante campaña en desarrollo, que no tiene una fecha, son campañas, son actividades permanentes, planes de acción permanentes contra el delito, en todas sus formas, desde lo más grande, como por ejemplo, terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, delitos comunes que atenten contra la vida de las personas, violaciones a derechos humanos, estafas, etcétera, hasta, esto que nosotros visibilizamos, como por ejemplo, ataque a nuestros niños, niñas, adolescentes, ataque a nuestros ancianos, a nuestras mujeres, a los animales, a la fauna, al medio ambiente, etcétera, tenemos que tener un país en orden, con estabilidad democrática, con todo lo que implica la civilización, siempre en el más alto nivel de convivencia, y cualquier forma o manera de delito, el Ministerio Público estará allí para prevenir y sancionar. Así es, Fiscal, bueno, nosotros como siempre agradecidos, porque usted haya aprovechado también esta ventana, para darnos a conocer estas cifras importantes del Ministerio Público, esa atención que se están dando, no solo con este tema, que además es tan delicado, sino también con otros temas, que ustedes han podido palpar a través de estas campañas del Ministerio Público, en contacto con la comunidad, y por supuesto, esta campaña de la que estamos hablando justo en este momento, pedofilia, es crimen, que se va a desarrollar, y va a unirse, incluso con el tema del inicio escolar, en escuelas, en distintos centros, justamente para conocer, desde el punto de vista educativo, y sobre todo esos signos de alarma que son tan importantes, no solo para nuestros niños, sino también para los padres representantes y docentes. 3 y 58 minutos de la tarde, en este al día nos vamos a una pausa, al regreso vamos a estar conversando con el doctor Ángel Riera, médico psiquiatra, justamente nos va a estar dando su opinión, desde el punto de vista especialista, acerca de este tema, e importante también los signos de alarma que debemos detectar todos. 3 y 58, pausa, ya venimos, quédense con nosotros. Bien, estamos de vuelta, 4 y 5 minutos de la tarde, en este al día, hablando de este tema más tan complejo, tan sensible, un tema que no solo se ve en nuestra sociedad, se está viendo en el mundo, hemos visto, pues, los distintos medios de comunicación, informaciones publicadas, las distintas redes, incluso detectadas a través de las plataformas digitales, y cómo se ha multiplicado, pues, todo este tema. En esta parte vamos a estar conversando, como les decía, en el bloque anterior, con el doctor Ángel Riera Navarro, médico psiquiatra. Doctor, bienvenido a este espacio al día, gracias, le agradecemos que nos acompañe, para hablar también desde el punto de vista, considerando lo delicado del tema, desde el punto de vista de la especialidad, sobre todo para esos padres en casa, para detectar esos signos de alerta, estar muy pendientes, prevenir incluso, que sucedan este tipo de cosas, y que los desenlaces, pues, sean tan terribles, como hemos visto en algunos casos. Le pregunto, en primera instancia, si el manual de Asociación Americana de Psiquiatría, define la pedofilia, como un trastorno parafílico, que es precisamente una parafilia, cuáles son, digamos, las más comunes, y las más peligrosas, antes de adentrarnos, además, en este tema, y las diferencias que existen. Bueno, como bien lo decías tú, esto es un problema bastante delicado, y es a nivel global, ¿no? Que no es nada más regional, no es Venezuela nada más, sino es un problema global, y con el hecho de que tengamos el internet, más todavía, están en las nubes, y en la deep web, y bueno, y prácticamente, ya está saliendo como la punta del iceberg, para que todos los niños, y prácticamente todos los que tengan celular, lo vean. Tú decías que era una parafilia, definamos parafilia como una excitación sexual, ante un objeto, o ante un niño, o una persona, que no esté de acuerdo con la relación. Detestable. ¿Ok? Es totalmente detestable. Y obviamente, la pedofilia, se trata de fantasías que tiene sexuales, de la persona, una impulsividad enorme que tiene, de atracción sexual, e incluso excitación, al ver a un niño, este, se dice que es desde los 0 hasta los 13 años, pero solamente queda allí, y a veces la persona lo hace consciente, y siente mucha angustia, y es causa de consulta. Sin siquiera haber consumado el hecho punible. Pero cuando ya se consuma, en ese sentido, ya se trata de pederasta. Ya se trata de pederasta, ya se trata de un maltrato, ya se trata de un trauma infantil terrible, sea lo que sea, eso es un trauma infantil muy fuerte. Entonces, este, esto hace que muchas veces, sea muy, muy, muy encubierto. Muy encubierto. Y eso no pasa desde ahorita, pasa desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, con las redes sociales, lo positivo que tiene esto, es que se denuncia más todavía que antes. Y tiene, ahí en todos los países, hay legislaciones contra esto. Pero, lo que me preocupa, este, realmente, es que hay comunicación entre pedófilos, entre pederastas. Y justamente a través de estas redes, de hecho, el FBI hace algunos años, hablaba de especies de signos, de símbolos, incluso que eran empleados a través de las redes sociales. Quizás no lo hemos visto tanto en América Latina, o bueno, sí un poco en el tema de Argentina, pero ellos hablaban de ciertos signos, que además permiten que entre ellos se reconozcan. Qué delicado es eso. es bastante delicado, la bandera de tres colores, más que nada. La bandera de tres colores, que están encima y otras abajo. Y hay unos corazones también, ¿verdad? De forma rosada, y está diciendo, fíjate lo grave de esto. Ojo, padre en casa, para que detengan que sí. Está diciendo, porque ojo, tiene que ver muy bien, control parental, yo siempre he sido, como le digo, garante de que estar pendiente, de los celulares, porque no es nada más regalarle el celular a muchachos, que ya cumplió 13, 12, 11, 9, para que estén con los juegos. Resulta ser que a veces en esos faners de los juegos, aparecen esas banderas, aparecen esos signos y aparecen incluso propagandas, digamos así, pequeñas propagandas que van y vienen de un segundo sobre la pedofilia. Entonces, es algo que es totalmente alarmante, porque entre ellos se reconocen, porque ya lo quieren generar o generar como una naturalidad. Así como... Sí, hemos visto distintos movimientos también. Como un movimiento de género, lo cual, claro, yo respeto mucho la sexodiversidad totalmente, pero ya lo quieren como que pervertir a eso, y eso no puede ser. Incluso, este, cuando hay atracción del mismo sexo, ahí tenemos los símbolos en pantalla. Ajá, y creo que lo tenemos allá en pantalla aquí. Entre el mismo sexo, incluso si son entre varones, entre niñas, o sexo opuesto, ahí aparece el color, lo indica. Entonces, bueno, hay otras cosas también en las redes, que son los challenge, los challenge que aparecen en TikTok. Lo bueno de TikTok es que, TikTok y otros, hay otras redes, que ya hay un poquito más de control sobre eso, cuando una niña de 12 años te aparece casi en traje de baño, semidesnuda, con ciertas posiciones, o con ciertos bailes, de, no estoy en contra del reggaetón, pero sí el perreo y todo eso, y entonces se presentan en minutos, porque después son completamente denunciados y cortados, pero ahí está, entró, y ahí está la dirección IP, donde la pueden localizar. La primera parte, que es Facebook, ¿no? Facebook es una de las primeras plataformas donde prácticamente se ha ido naturalizando esto, lo de los colores, la pedofilia, e incluso videos que se pueden buscar a través de ciertos links allí, cuando están en esos signos, lo cual, incluso invitan a muchachos ya de 12 años, 15 años, a tener un chat para eso, para tener relaciones. Justamente, estos videos que vemos tienen estos chats en vivo que permiten tener estos contactos con esta persona. Doctor, ya usted hablaba justamente de estas diferencias entre lo que es la pedofilia y lo que es la pederastia. A mí me gustaría hablar un poco acerca de la mente de estas personas, del perfil incluso que tienen estas personas. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros como padres, como sociedad, como representantes, en fin, detectar incluso. Estar muy pendiente a estos pequeños signos que están allí, a estos perfiles, a este tipo de conducta que nos puede estar diciendo que algo no está bien, que hay que estar muy pendiente. Pero todo comienza, según las estadísticas, todo comienza en el hogar. La gente piensa que es en las escuelas, que es el vecino de la comunidad. No. Comienza desde el hogar. Comienza con juegos de tipos sexuales entre primos, entre hermanos, entre tíos, entre abuelos. Incluso cuando se ve que el padre es alcohólico o la madre también es drogadicta o es adicta a una sustancia, ha ocurrido una cosa tan horrible como hacer actos filmados con los propios hijos o con los propios primitos, en la cual, claro, eso no es un secreto, eso ha salido en los canales, en las noticias, pero eso se ha multiplicado después de la pandemia, después de la cuarentena. Sí, ese tiempo en casa. Eso se ha multiplicado, las denuncias han sido mayores e incluso han estructurado mucho más la manera de cómo hacer llegar eso a los adultos que les llama la atención. Ahora, tú preguntabas, ¿qué hay en la mente de un pedófilo? La mayoría de las veces, así comienza, con los abusos dentro del hogar. El que es víctima luego se vuelve victimario. Esta persona fue víctima siempre, la mayoría de las veces ha sido víctima de un abuso sexual. Entonces, crece años en eso. Mira, he visto casos, pero no personal, como psiquiatra, cuando ya son adultos, pues, que me cuentan que han sido abusados siempre, desde los 8 años hasta los 13 años, cosa que es terrible y que ya cuando son adultos quieren denunciarlo, pero ya es una cosa que, yo no sé de leyes, pero ya está, ¿cómo se llama? Fuera de ley, pues, fuera de tiempo, de rango para denunciar. Entonces, he visto esos casos también, padre, hija, madre, hija, hubo un caso, sobre todo en los pueblitos, ¿verdad? También en las ciudades ocurren, pero en los pueblitos también, donde una madre que tiene problemas de epilepsia, un padre alcohólico, comenzaron a hacer filmaciones de este tipo. Ustedes se imaginarán, se los dejó a su imaginación lo que ocurre con estos hijos. Y entonces, este trauma tan fuerte hace que esta persona tenga algún trastorno mental. Por eso se define como trastorno mental. El que fue víctima se vuelve victimario, se vuelve perverso cuando no lo trabaja. Existe como un patrón de conducta, ya que hablábamos antes acerca de las redes sociales, estos símbolos, que ellos empleen para acercarse, pues, a los niños. Yo veía distintas campañas, incluso que se hacen a través de redes sociales. En una de ellas, dos jóvenes están conversando, o dos niños, dos adolescentes están conversando a través de un teléfono. Y al final, preguntas como, puedes enviarme una foto, cuando nos podemos ver, cuando nos podemos conocer, qué estás haciendo. Y al final, o sea, se muestra primero en la campaña, estos dos adolescentes conversando vía telefónica, y al final son dos personas mayores las que se encuentran incluso del mismo sexo. ¿Cuál es, digamos, la forma, el tipo de conducta? O sea, existe como un patrón establecido que ellos utilizan para relacionarse a través de las redes sociales. Sí, hay un patrón, hay un patrón, para, como dicen ellos, hacer la cacería. Hay un patrón. Bueno, primero, este, el dinero. Ellos ofrecen dinero. Ofrecen dinero si tú le mandas una foto de tu cara. Ok. Ofrecen algún dinero para, a través del chat privado, de Facebook o de otro tipo de red social, para que muestre tu cara. Después va avanzando. Mándame un nude, mándame cómo eres en traje de baño, porque te voy a proponer como modelo. Y ahí los engancha. La otra que los engancha es que dicen, bueno, esto es educación sexual. Vamos a hablar de educación sexual. Y por ahí va la cosa donde termina en algo más perverso, que es ya fotografías, ¿verdad? De sus genitales para incluso comprarla o revenderla. Ha habido casos donde, usted sabe que ahora montan las caras y los cuerpos, ahora existen esas aplicaciones. Se ha, he visto, se ha recibido, he visto pacientes donde vienen con una crisis de miedo y me dice, doctor, claro, ya no es niño, es una persona adulta. Doctor, yo no he enviado mis fotos, pero tienen una foto donde, donde yo estoy teniendo relaciones y está mi cara, pero no soy yo. Y ya saben, toda mi familia, las redes de mi familia, y me amenazan diciéndome que tengo que darle tantos miles de dólares para eso. Entonces resulta que en la investigación, ella me contó que hicieron, que vienen de África, de la India o de Turquía. O sea, ni siquiera del mismo país. Entonces, yo pienso que tiene que haber una conexión con la Interpol para agarrar a esas personas que están de la Euroasia y que están del otro lado del continente. Son redes. Exacto, son redes que están ahí en esas nubes que hacen que la persona tenga que buscar el dinero para que no ocurra eso. Y como bien ocurre eso, también ocurre con los adolescentes. Y eso es algo bastante preocupante porque incluso he tenido pacientes donde la mamá una vez vio su Facebook abierto y se dio cuenta que la hija estaba dando consejos de sexualidad. Y como es que esta niña sabe tanto y resulta que es que la educación sexual y estas cosas estaban desde el chat de Facebook. Un chat especial que existe en Facebook que solamente tienen acceso ellos. Son tan importantes las conversaciones en materia de la educación sexual en casa. Doctor, al regreso quiero que hablemos acerca de una pregunta que también se generan otros especialistas, que también genera posiciones opuestas. Si tiene solución esto, si se puede tratar a través del diagnóstico y sobre todo signos de alerta, recomendaciones para los padres en casa. 4.17, pausa. Regreso y seguimos conversando con el doctor Riera acerca de este tema tan importante. Ya venimos. Bien, 4 y 21 minutos de la tarde estamos de vuelta en Al Día. Hoy hablando de este tema, pedofilia, signos de alerta, estamos conversando con el doctor médico, además psiquiatra, doctor Ángel Riera. Doctor, le preguntaba en la parte anterior antes, además de revisar algunos portales, como les decía en el inicio, acerca de la solución. Es algo que también genera como posiciones opuestas. ¿Existe una solución a este problema? Sí, sí hay soluciones, ¿no? Lo que pasa es que hay dos tipos de pedófilos. Hay pedófilos que son naturales, o sea, que son prácticamente como intratables. Hay que tratarlos desde el punto de vista médico, químico, que ahí la psicoterapia no funciona, sino es la castración química. Es una hormona que disminuye completamente la testosterona, que es lo que hace que disminuya la impulsividad. Claro. Y obviamente la hormona que excita al hombre en este sentido, ¿no? Y hay otra, que es cuando a la persona le genera angustia, que le genera fantasía, pero no ha consumado el hecho, que es con psicoterapia y antidepresivos, pues. Porque algunas veces estas personas han sido abusadas, pero cuando son adultas tienen imaginaciones y les produce mucha angustia. Entonces eso es tratable, pues. Doctor, quiero que revisemos algunos portales que además ubicamos a propósito de este tema, sobre todo habla desde Europa. El primero de ellos lo revisamos, tenemos el titular en pantalla y ya se los mostramos, allí lo tenemos. Es de es.euronews.com. Dice, la pedofilia en línea aumenta de forma drástica en Europa. Y es que el año pasado circularon por la red 85 millones de imágenes de pornografía infantil. Los estudios sugieren un aumento del 6.000%. Oiga bien, de estos datos desde el año 2010. Los gobiernos, la sociedad civil y las empresas tecnológicas se han reunido en el mes de junio en Bruselas para, digamos, establecer una cumbre mundial que permita combatir, pues, este abuso infantil. Las víctimas, además, que se atreven a hablar, quieren que se les escuche. Obviamente, en este escrito ustedes pueden encontrar algunos casos, incluso, que se refirió a propósito o que se refirieron a propósito de esta cumbre mundial. En este sentido, vemos además el incremento de estos casos en Europa, como dice el portal. Revisamos el siguiente, el siguiente portal que les mostramos en un principio. Además, también es un poco desde el punto de vista de la opinión, gestarsalud.com, MAP, el perverso movimiento que busca la legalidad de la pedofilia en el mundo. Allí lo tienen, leemos un poco. Intentan, dice el portal, formar parte de la comunidad LGTBQ+, así como lo mencionaba usted, y que la Organización Mundial de la Salud elimine la pedofilia como un trastorno sexual o mental. Forman parte de un movimiento de pedófilos que intentan, por todos los medios, hacer ver normal sus actitudes, sus actividades, otorgando argumentos y defendiendo sus intereses sexuales en niños y adolescentes. Se denomina persona atraída por menores, justamente es lo que significa esta abreviatura, MAP. Es el nombre de este movimiento social conocido recientemente, conformado por personas que se tratan de diferenciar de los pederastas, tratando de mostrar una visión indefensa de su atracción por los niños. Lamentable, sin duda. Entre los argumentos destacan que su orientación sexual debería ser aceptada por la sociedad. Doctor, ¿su opinión acerca de esto? Bueno, eso es como que cuando el león dice, yo me quiero comer, perdón, el lobo dice, yo me quiero comer a la oveja, pero es que quiero ayudar a la oveja a que su carne sea la más sabrosa, más nada. Bastante delicado. Es como naturalizar el mal, eso es una de las cosas que, por lo menos para nosotros, pues, los psiquiatras, eso es inaceptable, los psicólogos, porque eso causa traumas a nivel infantil en la cual a esos niños se les produce baja autoestima cuando son adultos y son personas que rechazan o rechazan en el sexo como tal o totalmente lo contrario, o continúan con el mismo abuso. Además, el peligro de que estos movimientos sociales, a través de sus mensajes, pues, lleguen incluso a través de las redes sociales a muchos rincones y generen, pues, confusión incluso entre los más pequeños. Quiero revisar también el siguiente portal y el último es de misión, ¿verdad? Incluso, disculpa que te interrumpa, pero lo que me preocupa también es que hay stickers, stickers con la bandera. Sí, en las aplicaciones. En las aplicaciones. Muy atentos en casa, entonces, también a través de los teléfonos y de estos aparatos. Misiónverdad.com fue publicado el 14 de junio, aplicación de mensajería, justamente hablando de este tema, de Amazon, esconde red de pedofilia. Vamos a leer un poco lo que se plantea en este portal. Esta aplicación de mensajería encriptada es propiedad de Amazon Web. Ha servido, además, se ha convertido, corrijo, en el destino predilecto de pedófilos y traficantes de pornografía infantil. Hoy en el peligro, además, a través de la web. Según documentos judiciales, comunidades en línea, fuerzas del orden y activistas contra la explotación. La mayor preocupación es que esta empresa, financiada por la CIA, no ha tomado medidas contra el tráfico de contenido ilegal, que incluye, además, material audiovisual de abusos sexuales hacia menores. De acuerdo con datos recopilados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, los pedófilos encuentran en la empresa el sitio perfecto debido a que hay menos riesgo de ser detectados. Imagínese esto a través de aplicaciones. Exactamente. Son menos riesgo porque son muy encubiertos. Fíjese bien, cuando un niño es abusado, muchas veces no dice que es abusado. Hay signos, sí, importantes. A veces en la consulta el niño te refiere mucho a dolores intestinales. Uno, dolores anales, intestinales. La madre dice que el olor ha cambiado. El olor de su cuerpo cambia. Muchas veces los niños cuando se les ponen a jugar, que esto sí lo hacen los psicólogos, les ponen las pruebas para jugar y hacen el juego como el abuso, donde se comprueba, donde proyecta. Acuérdate que el niño en los juegos proyecta cosas de su inconsciente, de sí mismo, y ahí ellos simulan la relación sexual o la relación como tal. Entonces, estos son signos de alarma. Incluso cuando son adolescentes son personas totalmente deprimidas, que se quieren suicidar. Esa es otra cosa. Cuando tú veas que tu hijo o tu hijo tenga muchas ideas suicidas, ojo pelado. Con lo que esté pasando. Porque a lo mejor estamos en presencia de que alguien esté abusando de él o de ella. Doctor, recomendaciones finales. Pueden ser tres. Y aprovecha además la pantalla, ya que ha estado acompañándonos a nosotros en este tema tan delicado. Bueno, sí. Recomendaciones. El control parental. Cuando usted le regala un celular a su hijo o a su hija, de 9, de 10, no debiera utilizar celular a esa edad. Ahí, si es porque usted necesita estar comunicado por el colegio, hay otro tipo de celulares, pero que no son Android, que no tienen el peligro de las redes sociales. Debe tener una preparación en las escuelas. Debe haber una preparación, una materia para preparar a la persona, al niño a utilizar las redes, el debido uso de las redes sociales. Otra cosa es que estén muy pendientes, revisando los celulares, a ver qué hay. Siempre hay una manera de revisárselo. Hay una aplicación donde puedas hackear el WhatsApp y puedas saber qué está pasando. Y monitoreas, qué está pasando con tu hijo, porque a veces uno dice, bueno, esto es algo totalmente inofensivo y resulta que no lo es. Lo bueno es que los celulares que están saliendo ahora, están saliendo con controles parentales. Es bueno que se le pare a eso. Que revisemos. Bueno, doctor, agradecidos con usted. Además, este espacio siempre está para tocar estos temas. El doctor Ángel Riera. Ya nosotros publicamos también a través de nuestras redes sociales. Redes sociales para que la gente esté activa también por aquí. Kay, me puedes ubicar en Instagram, arroba psiquiatra amigo. Pendiente entonces con estos temas. Nosotros nos despedimos. 4 y 28 minutos de la tarde. Ustedes gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo viernes de 3 y media, 4 y media, donde hablaremos además de otros temas, analizaremos otros temas. Pendientes entonces también con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. Feliz tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.